Saludos comunidad biocéntrica. Hoy quiero hablarte de la mirada de la facilitadora y el facilitador biocéntrico. Y cuando hablo de la facilitación biocéntrica, no solo estoy centrándome en las facilitadoras de biodanza, educación biocéntrica y arte e identidad. Estamos hablando también de una manera de hacer, que quizás tú como facilitadora, educadora, maestra, integradora social, quizás no sabes que eres biocéntrica. Esto le pasa a muchas personas, porque el hacer biocéntrico está centrado en la vida. Y es decir, por decirlo de alguna manera, es como la otra parte, sería el antropocentrismo, que es el humano, el hombre, también hablando de género aquí, en el centro. Entonces ahí las cosas cambian, porque cuando el hombre está en el centro, también como género, pero vamos a hablar del hombre como humano. Cuando está en el centro y no se centra en la vida, sino en el mismo, termina perdiendo el contacto con su parte divina. Porque el ego predomina, porque el ego predomina, y si no lo sujetamos, o no lo domamos con nuestra parte trascendente, con nuestra reflexión interna, y nuestra autoindagación, para hacer las cosas correctas en el sentido de que el alma y el corazón estén alegres, no el ego, que es otra cosa. Entonces, perdemos el contacto con esa alegría interior. Y lo que hacemos es, nos enrolamos de una manera feroz y cada vez más feroz en el hacer. En el hacer, el tener, hacer, para tener y para tener más. Y eso, bueno, esto es un ciclo. Entonces, cuando nos centramos, cuando todas nuestras acciones están centradas en la vida, todo cambia, todo cambia, como decía Mercedes Sosa, todo cambia la vida, todo cambia. Porque la vida es movimiento, y es movimiento armónico, y siempre con tendencia al equilibrio. Entonces, centrarse en la vida es una renovación constante, de armonía, de gozo, eternamente renovado. No hay como anquilosarse en algún lugar. Si te atoras en algún lugar, te pudres directamente, como ocurre con el agua. Cuando el agua corre, pues no hay ningún problema. Va hacia donde tiene que ir, hacia el mar. Pero si se encuentra, se atora en algún lugar donde hay sequía y donde la cosa se queda anquilosada, termina pudriéndose. Y no pasa nada, porque esto es todo un proceso, todo un proceso de transformación en realidad. Pero es así, en el sentido de que no te sientas excluida ni excluido, porque no eres un facilitador de biodanza o de educación biocéntrica o arte y identidad. Así que, bienvenidas y bienvenidos todos y todas los que resonáis con el principio biocéntrico, con la vida al centro, con el biocentrismo, movimiento biocéntrico. Bien, entonces, lo que te quería contar hoy, es el tema generador de hoy, es la mirada del facilitador y facilitadora biocéntrico. Y cuando hablo de la mirada, ¿qué te parece que estoy hablando? ¿Qué crees que... qué sientes tú? ¿Qué quiere decir para ti la mirada? Cuando hablo de la mirada, yo estoy hablando de la mirada que promovemos desde la educación biocéntrica, desde el principio biocéntrico, que es una mirada sin juicio. Pero, una mirada sin juicio no quiere decir que no tengas la capacidad de discernir y de reflexionar. Entonces, cuando estamos hablando de la mirada de la facilitadora, estamos hablando que nosotras y nosotros como facilitadores deberíamos tener una mirada que no sea analítica. Pero sí, una mirada que tiene que ver más con la observación y con la contemplación. Entonces, cuando hablo de observación, por un lado, es el observar, el sencillamente mirar sin buscar nada, encontrando más bien. Y cuando hablo de contemplación, estoy hablando del goce de mirar, del goce de contemplar sin juicio. En ambas miradas, tanto la de la observación como la mirada de la contemplación, hay muchísima información que no solo se procesa con el intelecto, más bien se procesa con la intuición, con la intuición que es el sexto sentido, que es tan obviado en nuestro mundo y tan maltratado en realidad. Nosotros, como seres humanos, tenemos seis sentidos, pero solo parece que existan cinco. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y la intuición. Que si bien los cinco sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, se nutren por estímulos externos, la intuición surge de dentro. Y esta, en realidad, es la que nunca engaña, porque lo que viene de fuera, en realidad, lo que viene de fuera, no es tal como parece. Por ejemplo, cuando nosotros estamos oliendo una rosa, estamos realmente, la información que nos está llegando, que nosotras codificamos como perfume, como fragancia, lo que está haciendo nuestra bioquímica, es registrar la geometría en frecuencias y en medidas, la geometría de la estructura y las resonancias de esa flor. Así que, todo lo que viene de fuera, hay que pasarlo por el tamiz del sexto sentido, del sentido de la intuición. Que es el que la facilitadora y el facilitador de biodanza, biocéntrico, perdona, debe potenciar, debe estimular y debe afianzarse en su interior. Para no caer en el rol que ensalza o diviniza el papel de facilitar un proceso de integración humana. Es común y natural que las personas que participan en los grupos de biodanza, de educación biocéntrica, de espacios biocéntricos, sientan agradecimiento por el bienestar, por generar esos espacios y que las personas puedan reencontrarse con su yo verdadero y que vaya aflorando progresivamente de manera armónica y encontrándose nutridas de relaciones amorosas. ¿Qué es esto, la vida? Relaciones amorosas. Aunque a veces no lo parezca. Bien, entonces, esta mirada, esta mirada de la facilitadora biocéntrica, es una mirada en la que la intuición tiene protagonismo. Porque nosotros cuando vienen las personas por primera vez, tenemos la capacidad de percibir sus rigideces, sus musculares, sus inhibiciones, no todas, claro, ¿no? Porque eso se va observando en la medida de las sesiones, pero tenemos esa capacidad de observarlas. Y de alguna manera, las sesiones van progresivamente adaptándose al grupo en su totalidad, teniendo en cuenta las singularidades y las peculiaridades de las personas en sus corazas, caracteriológicas, en sus limitaciones en la expresión del ser. Y las reconocemos porque para ser facilitadora hay que hacer un proceso personal, íntimo, intenso. Y por eso podemos reconocerlas, porque las hemos vivido en nuestra piel y en las personas de nuestro grupo de formación, sobre todo. Entonces, esa mirada de la facilitadora y el facilitador en biodanza, en espacios biocéntricos, es una mirada que si bien no es de análisis, sí que percibe. Y a lo largo de las sesiones va afinando en las percepciones, en la rigidez, en el movimiento, y así los ejercicios que diseñan las sesiones van adaptándose a la progresividad en conjunto del sujeto individual, la singularidad de cada una y del sujeto colectivo. Entonces, esta mirada tiene mucho que ver con el percibir la belleza, percibir la belleza de la otra, del conjunto. Y esto es una verdadera bendición. Cuando nosotras como facilitadoras estamos observando cómo el grupo se mueve en una ronda de envecimiento, por ejemplo, o en una vivencia de fluidez, una fluidez imaginativa, por ejemplo, o en una respiración abdominal, o en la danza de la semilla, esta mirada que no es evidente en el grupo porque nadie en el grupo se siente observada, sino que es una mirada discreta, desde la distancia, aún participando en las vivencias del grupo. Esta mirada nos va permitiendo dislumbrar esa disolución progresiva y paulatina de las personas que muchas veces ni siquiera ellas se dan cuenta de que esto ha ocurrido. Y hay momentos en los que surge la magia y una puede percibir mientras está mirando como danza esa persona concreta que estás observando, mirando, contemplando y de repente ves que en un momento ha hecho un clic y algo se ha destapado, algo ha brotado y quizás solo ha sido un pequeño brote, un pequeño brote que se mantiene ahí y parece que no va, que no va, que no va, pero sigue porque cuando esos clics se han dado no hay retroceso, no hay retroceso. Muchas veces las personas no se dan cuenta de esos clics. Una de las cosas interesantes es poder hacer a lo largo del curso de a lo largo del curso de todo el curso o el curso que sea de la duración que sea procesos de autoevaluación para ir tomando conciencia de los cambios que vamos procesando y del proceso en sí mismo. Es común que cuando estamos en proceso no somos muy conscientes de los avances que hacemos porque como siempre queremos más y siempre estamos como casi en carencia podríamos decir siempre queremos más. Entonces el proceso de ir integrándonos paulatinamente no se llega a percibir a no ser que tengamos un espacio en el cual una como que se para y puede observar cómo estaba antes y cómo está ahora. Y estos momentos son interesantes y entonces eso también tiene que ver con la mirada con la mirada ejercitar la mirada. Entonces en biodanza educación biocéntrica arte, identidad y probablemente otros espacios biocéntricos la mirada es importantísima. La rescatamos rescatamos su verdadero significado y la dotamos de sentido porque en nuestro mundo en el mundo que vivimos la mirada suele ser suele estar ausente suele estar ausente porque nuestro mundo es un mundo que nos invita a no mirar a no ver a callar entonces en los espacios biocéntricos nosotras miramos para encontrar para ver nos para expresarnos para recordar que somos humanos y por tanto seres gregarios con la finalidad de de hacer en la tierra lo que está en el cielo y no un cielo lejano sino el cielo interior y entonces ese espacio para mirarse dentro para encontrar el cielo dentro y dejar que vaya aflorando y el miedo a expresarnos vaya disolviendo eso tiene mucho que ver con la mirada y la mirada de la facilitadora y la mirada del facilitador son importantes porque nos ayudan a diseñar y nos ayudan a aprender a mirarnos por supuesto porque el proceso de facilitar es un proceso de dar pero un proceso de recibir intensamente y ese recibir intensamente hay que acogerlo hay que observarlo también hay que contemplarlo para seguir recreándonos constantemente nuestra facilitación porque la facilitación no es más que un servicio un servicio a la vida así que nunca te creas más o demasiado especial eres especial cada una de nosotras somos especiales pero no te creas demasiado porque es peligroso bien entonces para terminar me gustaría leer un trocito que ayer las cosas esas de la vida de repente leí y dije wow pues voy a decirlo voy a leerlo a la comunidad me pareció profundo a ver una aquí vale lo leí en este libro que para mí es una bendición el Bhagavad Gita ahí me parece no se ve Bhagavad Gita comentado por Paramahansa Yogananda entonces en la introducción en la introducción Paramahansa Yogananda habla de qué es el Bhagavad Gita de dónde surge y cuál es la historia que cuenta cuál es la historia que cuenta es muy interesante yo lo recomiendo es una lectura para leerla y releerla muchas veces porque tiene como está transcrita del sánscrito que es uno de los pocos lenguajes que todavía quedan que tienen que ver con la multidimensionalidad de la vida o sea que dependiendo del grado de conciencia que tú tienes vas encontrando información encriptada en las palabras es hermosísimo pues déjame que te lo lea esto es una indicación de Sri Yukteswar que es el maestro de Paramahansa Yogananda que le dice la sabiduría la sabiduría no se asimila con los ojos sino con los átomos cuando la convicción de una verdad no esté únicamente en tu cerebro sino en todo tu ser entonces quizás podrás dar testimonio de su significado vuelvo a leerla la sabiduría la sabiduría no se asimila con los ojos sino con los átomos cuando la convicción de una verdad no esté únicamente en tu cerebro sino en todo tu ser entonces quizás podrás dar testimonio de su significado a mí me parece de una belleza extraordinaria porque aquí está hablando de cuando la convicción de una verdad no esté únicamente en tu cerebro sino en todo tu ser en tus átomos quiere decir que antes de formular algo que tú consideras que es verdad si no está en todas tus todas tus células en todo tu ser difícilmente puedes darle un significado verdadero solo aparente entonces nosotras como facilitadoras y facilitadores no hacemos análisis de las corazas caracterológicas de esto y de lo otro del comportamiento de lo que sea no hacemos análisis si hacemos observación si hacemos contemplación de las cosas que vemos y luego las registramos para que eso nos ayuden a generar nuevas sesiones a diseñarlas y adaptarlas a potenciar la alegría de vivir de una misma y de la otra y del grupo y de todo pero no lo hacemos desde el análisis que eso no quiere decir que observemos espero que me entiendas es importante estudiar las corazas caracterológicas de William Rake claro que sí de hecho biodanza una de sus bases epistemológicas es William Rake y de ahí surge el movimiento y muchas de las vivencias pero eso no quiere decir que nos tengamos que quedar atrapadas con las dificultades que tenemos y que tienen las personas en general bien no me quiero alargar más porque creo que ya he pasado el mensaje que eso era lo que quería entonces aprovecho por si eres de las personas que ha celebrado el fin de año ahora y empieza este año 2022 en este tiempo darte pues como esperanza esperanza de que que vamos a a conseguirlo que este mundo sea mejor y lo vamos a conseguir desde dentro de cada una y cada uno bien muchas gracias deseo que todo sea bueno para ti que ya lo es aunque no lo podamos ver y si te interesan lo que comparto y y te agrada y te resuena pues te agradezco que te suscribas a mi canal de youtube y a mi canal de telegram t.me barra inclinada universe biocéntrica ahora te lo pongo aquí abajo allí comparto información no sólo estos vídeos que hacemos sino más información biocéntrica para para recordarnos nuestra misión de vida bien gracias amor y servicio hasta pronto ¡Gracias y ¡Gracias!